Con la finalidad de dar a conocer los resultados de los principales indicadores de la pesca artesanal e industrial, la acuicultura, la producción de peces ornamentales en términos biológicos y económicos, el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano CP realizó dos jornadas de socialización de resultados obtenidos en la presente vigencia, liderados por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, con la Universidad del Magdalena como operador. Desde hace ya casi ocho años que estamos trabajando en este proyecto con la AUNAP. Fue de los primeros proyectos que asumí en ese momento en la Disabectoría de Extensión y fue una gran oportunidad para la universidad poner en valor ese acervo científico y académico que teníamos. El trabajo que ha venido haciendo el equipo de la universidad tratando de empoderar a las mismas comunidades, creo que es un aporte significativo para el sector. Desde 2012 nos hemos preocupado por ir gradualmente mejorando los procesos del CEPED. en sus diferentes fases, desde la toma de información hasta la difusión de la misma. El control de calidad también ha sido una preocupación. Cada vez estamos fortaleciendo más la trazabilidad, el seguimiento para mejorar la calidad de la información y por último la difusión de la información. Este evento se realizó con la finalidad de difundir nuevo conocimiento sobre la verdadera magnitud del subsector pesquero en Colombia y sus particularidades en términos biológicos, tecnológicos y económicos. Componente de producción de peces ornamentales. Estamos monitoreando el recurso en 10 ciudades. Además se está tomando información de peces ornamentales en las bodegas de exportación de la ciudad de Bogotá. En cuanto a la producción de especies por municipio, vemos que cada una de las zonas tiene una vocación. Por eso es que la diversidad en ese tipo de pesquería multiespecífica es tan alta. Y además, como está haciendo el CPEC, ampliando la cobertura, al ampliar la cobertura es ampliar el rango geográfico y por ende las especies. En particular, quiero hacer referencia a los pescadores y los pescadores artesanales quienes con su colaboración contribuyen a que podamos tener cifras de la pesca artesanal en el país. Determinar los volúmenes mensuales desembarcados de las especies comerciales que son determinadas por la UNAP para cada cuenca o litoral. Aportar elementos para la realización de un análisis funcional de la comercialización de los productos pesqueros. Ponemos a disposición información depurada y un análisis institucional en el cual describimos y damos la importancia de las instituciones de mercado que operan a nivel nacional. Los resultados divulgados se socializaron con el objetivo de aunar esfuerzos tecnológicos, científicos, técnicos, logísticos, administrativos y financieros para continuar con los procesos de recolección, sistematización, análisis y divulgación de las estadísticas pesqueras del país, promoviendo en calidad y efectividad en sus programas académicos. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.